¿Cuáles son los 6 meses que empezamos a crear, lo inauguramos en marzo, que tratamos el primer paciente con el tomotherapy, fue en junio, 3 o 4 de junio, 4 de junio creo, y bueno, pasaron, que fueron 8 meses, pero bien, estamos trabajando muy bien, estamos trabajando muy bien, te digo más, en la época empezó el tema del aislamiento, aumentamos el número de pacientes, tenemos mucha afluencia, lo que sí nos ha afectado es la gente que venía de otros países, hasta ese momento habíamos tenido pacientes de Paraguay, pacientes de Bolivia, uno, o sea que gente de, incluso había consultas de Chile también, y eso obviamente se cortó, incluso de provincias como Chaco, como Corrientes, tenemos pacientes de Corrientes que habíamos tratado y que no pueden venir a la consulta, a la control, digamos, hay algunas cuestiones que nos ha afectado en algún aspecto, pero, y el temor de la gente, pero bueno, estamos trabajando bien, muy bien, muy bien, por suerte muy bien, cada día estamos, digamos, esto, yo siempre digo que es como que tener, cuando uno hace una competencia y es un piloto de alta competencia, conforme a ver, se sube a un auto nuevo, a un auto que anda a una velocidad inusitada, que doblan, uno tiene que hacerse al auto, ¿no? Ningún piloto, y con el equipo pasó, por más que estábamos entrenados, entrenamos en Estados Unidos, lo único que da realmente mucha experiencia es el rodaje de esto, ¿no? Y ahora nuestros técnicos y nuestros médicos tienen el rodaje, nosotros mismos estamos animándonos a hacer cosas que ya estaban instituidas, protocolizadas en el mundo, pero no sé si en Argentina, y los que nos cuesta, mirá, llamativamente la gente acepta mucho más que los propios médicos, ¿no? O sea, bajar el tiempo de tratamiento, por ejemplo, los tumores de mama, los pacientes operados por cáncer de mama, se trataban durante 5 semanas, 5 semanas significan mes y pico, nosotros estamos haciendo tratamiento en 10 días, en 15 días, y ahora estamos con un protocolo de 5 días, o sea, cambiar esa cuestión de la vieja usanza, por llamarlo en medicina es difícil, y muchas veces a quienes más le cuesta a los médicos, ¿no? Pero bueno, estamos para ayudar y atender a la gente y también para hacer eso, para cambiar paradigmas, ¿no? Que es lo importante y bueno, para eso estamos, esto y yo, ¿no? Para tratar de cambiar esos paradigmas. Tiene sus riesgos, ¿eh? Tiene sus riesgos. Además, es un chale, ¿dónde está un chale en Buenos Aires? ¿Dónde está un chale? Yo le digo, mirá, yo no te voy a aplicar, agarré el mapa y fijaste. Pero acordate que un chale es donde está el primer tomoterapia que ingresó a Latinoamérica y el primero a Argentina. Ese, acordate, ya solito te va, todo el mundo sabe que estamos acá, lo que pasa es que, bueno, es normal, es la competencia que va a ser.